hola ragazzi acá estamos con una receta más vamos a ver si hacemos los gnocchis como dice el título unos gnocchis con puré puré instantáneo y sin huevo bueno, yo acá contentísimo con el canal, está creciendo muy muy rápido es increíble que en menos de un año vamos a llegar a ser 2000 suscriptores ya es mucho, en un año es mucho así que todo eso se lo debo a ustedes al granito de confianza que ponen suscribiéndose al canal siempre por ahí hay alguien que se va pero bueno, una persona se va y vienen 5, no sé por qué me pasa esto a mí contentísimo igual pero bueno, cada vez que se va un suscriptor, una persona que se desuscribe al toque no más se desuscriben 5, 6 o sea, es re loco lo que me pasa a mí pero bueno, nada, contentísimo y muy agradecido a todos ustedes por apostar al canal por confiar en mí y por todos aquellos comentarios lindos que recibo de todos ustedes la verdad muy, muy contento y muy agradecido a todos ustedes vamos con la receta lo que vamos a hacer es calentar en una ollita olla ¿dónde está la olla? acá está la olla olla cacerola cacerolita yo acá tengo aproximadamente 100 gramos de puré instantáneo es el puré instantáneo vamos a ver si se lo pongo todo yo acá tengo, ya te digo para que tengas una idea más o menos es una taza grande esto de leche de leche lo vamos a poner normalmente acá tengo 350 centímetros cúbicos de leche y lo podemos llevar a 400 alevándole un poquito de agua ahí está 450 centímetros cúbicos lo que vamos a hacer es llevarlo a hervir acá estoy haciendo una boloniesa para hacer para acompañar estos gnocis ¿no? como verás en el canal hay mucha mucha variedad de gnocis me gusta mostrarte todas las variedades todas las opciones que podés hacer de gnocis para los 29 o para los 28 para los 15 para los 13 para los 5 de cada mes pero bueno como es una tradición los 29 se hacen los los gnocis de los gnocis ¿no? que es mucha mucha de la tradición le ponen un billetito abajo del plato bueno esa es la tradición de por qué se hace el 29 los gnocis ¿no? hoy vamos a ver cómo hacerlo con puré instantáneo no con papa con puré instantáneo y con y sin huevo vamos a esperar a que hierva el agua en la leche y después le vamos a agregar un cubito de manteca ponerle 50 60 70 gramos de manteca a eso con un poquito de sal y y ahí cuando esté la leche hervida volvemos ¿eh? ¿eh? bueno ya hirvió la leche ¿eh? así que le vamos a poner un cubito de manteca ahí un cubito un dado importante dejamos que dejamos que se disuelva o lo reúdo ahí vamos anda una mosquita hace mucho mucho calor acá mosquita fuera le agregamos un poquito de sal fina ahí si querés le podés agregar queso rallado bien acá viene el tema ¿en dónde lo ponemos? en este yo voy a agregar tirar este puré acá le voy a ir agregando la leche con la manteca allá derrotida adentro le voy a ir agregando de a poco para que no queremos un puré como el que vamos a comer cremoso de modo un puré más seco ¿si? normalmente vos cuando compres si compras el puré este instantáneo que va a ser mucho más rápido para hacer unos gnocchis normalmente en el envase en el en el en el en el en el ¿eh? donde viene el puré normalmente ahí te dice cómo las proporciones para preparar y cómo se prepara el puré normalmente se le echa el líquido en este caso la leche se le echa y se deja que se hidrate el puré o sea la papa deshidratada no, no esto es papa deshidratada te dice las proporciones nosotros queremos que nos quede un poco más dura la pasta que quede más seco entonces le voy a ir echando y ahí va a ir hidratando hidratando ¿eh? le falta un poco más en teoría lo tendría que dejar solo esto siempre volver sin nada le tiro un poquito más bien ya está es un puré bastante sequito ves ya está obviamente lo vamos a dejar enfriar ahora un poco ya se rehidrató todo vale sobra un poquito de leche así que por 100 yo te aconsejo que por 100 gramos de puré instantáneo de papa de papa deshidratada por 100 gramos le pongas ya te digo cuánto le sobró dijimos que teníamos 450 gramos ¿no? centímetros cúbicos perdón y no sobró 100 centímetros cúbicos o sea que estaba bien justo la cantidad que yo te había calculado de 350 centímetros cúbicos de leche bien esto lo dejamos por acá agua hay que hidratarse mucho bueno si querés que se enfríe rápido esto lo podés poner así y lo dejas que se vaya abriendo o sea lo esparra más así para que que se enfríe yo me voy a terminar hacer la bolognesa y ahí vengo bueno ya tenemos el puré frío así que agarramos podés hacerlo con un poco de harina y un poco de semolín yo tengo un poco de semolín por acá así que voy a usar un poquito nada más ahí poquito de semolín no te olvides que estés haciendo para dos porciones acá pero bueno vos ya más o menos ves estos ñoquis no son para congelarlos o sea los podés congelar pero esto no lo voy a congelar esto lo voy a poner enseguida pero si los podés congelar tranquilamente no vas a tener ningún problema o sea los cortás y enseguida así como los cortás los mandás a congelar prácticamente no lleva harina esto es lo que lo bueno que tiene prácticamente no vas a necesitar nada nada de harina fijate le puse un poquitito de semolín y ya estaría la masa no hay que amasar mucho simplemente mezclar y queda una masa que va a ser prácticamente de puré no tiene huevo solamente tiene sal le puse sal si querés le podés agregar un poquito de nuez moscada un poquito de queso rallado parmesano te va a quedar bueno es una masa muy muy buena para esto si te queda muy seca mejor si te quedo así mejor ahora si te queda muy seca y no podés trabajar el ñoqui de última lo que hacemos es hidratarla un poquito simplemente la hidratamos con un poquito de agua para que se vuelva un poquito más pegajosa si es que te queda muy seca porque no es lo mismo que hacerlo con puré de papa común o sea puré de papa para para natural este te va a quedar más seco y ahí vamos armando nuestro ñoqui de vuelta ahí vamos a ver si ya está más si ya está más húmeda ¿te ves? un poquito de humedad tiene que tener porque si está muy seca no pueden hacer el rollito pero creo que vas a entender el concepto vas a usar mucho menos harina por lo tanto te van a quedar muy tiernitos más si querés le podés echar un poquito de polvo de hornear pero un poquito nada más y te van a quedar más suflejo cortamos la medida que quieras usamos un poquito de semolín para que no se peguen igual no se te van a pegar y después le damos con esta para hacerle el 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 cosito este para que se forme el huequito en donde va a encerrar la salsa ¿no? una vez que una vez que tenemos todos los ñoquisitos listos nos vamos a ir a el agua y cuando estén arriba ya está estos se van a cocinar muy muy rápido apenas suben ya están voy a terminar de hacerlos todos esta es opción tuya así que lo puedo comer así voy a terminar de hacer todos así veamos como queda el trabajo final bueno vamos a emplatar ya están los los ñoquis ya te dije es un toquecito nada más es rapidísimo es rapidísimo un poquito de salsa vos lo ñesa en este caso vos lo podés hacer con la salsa que más te guste y ahí están los ñoquis mirá ñoquis de papa con puré instantáneo bueno vamos a probar mirá con un buen quesito rallado muy bueno muy rico muy rico un pancito para la salsita para la boliviesa bueno espero que te sirva esta receta diferente o sea unos ñoquis hechos sin huevos sin la papa hervida sino con un puré instantáneo y rápido rápido y te quedan tiernitos rico y bueno lo podés comer con cualquier tipo de salsa que te guste yo elegí una boloniza que tiene mucho mucho sabor muy rica y bueno nada una opción más para un 29 así que espero que te sirva esta receta nos vemos en una próxima receta no se olviden y los quiero mucho bye bye